la que son una línea de tres más la de la izquierda bueno, pues ahí tenéis al fondo del todo como veis, están completamente en el cielo vamos a ver ahí está vemos que tenemos ahí una formación de joder, tres grupitos de esferas anda eso no lo he visto yo ¿no lo había visto? no, eso no que tolai pues ellas tenemos en formación en el cielo fijaros la altura con respecto a los edificios ah, miego voy a intentar saber lo que es eso, chaval ahí está pues tiene que ser tochísimo, eh sí pero tochísimo ahí veis luego tenéis aquí otra la veis allí eso es y por aquí había vamos a ver ahí está ahí está ahí está ahí tenéis otra completamente fuera del edificio pero es que ya tan ya tan lejos tío díaz Gracias por ver el video.